El presidente Guillermo Lazo firmó su segundo decreto ley, esta vez relacionado a la creación de zonas francas, que busca atraer la inversión extranjera, aumentar el empleo, entre otros. Aumentar exportaciones, traer más empresas multinacionales, internacionales que vengan al Ecuador. Este decreto ley también estipula beneficios tributarios para las empresas que pertenezcan a zonas francas, como la exoneración del impuesto a la renta durante 10 años y 15 años si la zona franca está en un sector fronterizo. Y también tendremos exoneración de tributos al comercio exterior, que en el Ecuador son pagos de aranceles, el ICE evidentemente, y también el ISD en este momento que todavía está vigente en el Ecuador. Cuando la zona franca compre productos locales a otras empresas que no están en la zona franca, tendrá una tarifa cero del IVA. Estos beneficios aplican para sectores como el turístico, agrícola, salud, cultura, deportes y transporte. Este último solo para temas logísticos de importación y exportación de insumos. La aduana será evidentemente la encargada de controlar las mercancías que salgan de la zona franca hacia los puertos. Sin embargo, las zonas francas no son nuevas. Esta figura ya existe desde 1991, pero antes solo podían ser creadas por el Estado. Ahora proponemos que sea del sector privado, público o incluso iniciativa mixta. Las empresas interesadas deberán tener un monto de inversión de 100 mil dólares durante los primeros cinco años, mientras que para los operadores no habrá un monto mínimo de inversión. Significará que podemos tener cerca de unas 5 mil a 7 mil millones de dólares en exportaciones que puedan salir desde las zonas francas. Este es el segundo decreto ley que es enviado a la Corte Constitucional para su aprobación después de que el presidente disolvió la Asamblea. El primero fue el de reformas tributarias para el fortalecimiento de la economía familiar. Edison Saavedra, Noticias 7. El primero fue el de reformas tributarias para su aprobación.